Bien todos, escuchen, perdón por iniciar todo mal, verán, resulta que hoy día estuvimos subiendo un video y no lo podemos volver a subir nunca, sí, era de una canción que tampoco no podré mencionar nada sobre eso, por de hecho es autor, sí, así que están todos mis amigos en defensa, ¿cierto? Sí, bueno, así que ese era un video que no debo mencionar su nombre, YouTube me demandaría, me cancelaría el canal y no tendríamos trabajo, nos quedaremos pobres, bueno, 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 en fin, el punto es que no vamos a subir ese video, ni siquiera una versión de esa canción, ni en ningún video nunca, así que otra de las noticias es que mañana va a ser el cumpleaños de nuestro canal, Así que, espérenlo muy pronto, mejor dicho mañana, y sobre eso del tema de los derechos de autor, ese video no lo subiremos nunca, bien, así que tómenlo con respeto, esto de YouTube no es trabajo fácil, ¿de acuerdo? Así que, bueno, adiós Ese es el botón para apagar, ¿cierto? Sí, está bien